Chamin Correa es uno de los que más increíbles, de veras, que hay como... Los agarré. Chamin Correa y los tres caballerísimos. Gracias. De veras, me da muchísimo gusto que estés en el programa. No, muy hermano, al contrario, estoy con mi hermano que siempre le digo. Es que, de verdad, tiene muchas canciones y yo sé que tú le pegas a la bohemia total, bohemio de corazón. Pero no me digas que tú también eres bohemio. Sí. En serio. No, yo me amanecería cantando con ellos. Siempre, oye, me encanta, además, cómo cantan los boleros, Vicente. No sé qué canta más bonito, si los boleros o los bravidos. Y vamos a verlo con esos bolerazos, ¿no? ¿Me ha dicho más? Sí, como nada. ¿Sí? ¿Qué nos echamos? Bienvenidos, buenas noches. ¿Cómo ha dicho más? Los tres caballeros de mi vida. Los tres caballeros de mi alma. Mis hermanos, Alejandro, Alfredo. Alejandro, Alfredo. ¿Y dónde están? Y acá está Chamin. Aquí está Chamin. Aquí está Chamin, acá está Chamin. Bienvenidos, buenas noches. Vamos en homenaje. Y esto sí que es. Pero nos tocamos algo de los éxitos de ustedes. A ver qué sale. Pienso en plena distancia es el olvido, pero yo no consigo. Esa razón. Porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Subiste en plena distancia es el olvido, pero yo no soy el de los caprichos de mi vida. Y aquí está Chamin. 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 Tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí, me tienes que allegar de nuevo a amar y a perdonar. Sin ti no podré vivir jamás, ni pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevas al fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el querer de olvidar, el querer de olvidar. Esta novia mía va a ser mi tormenta. De noche y de día no sé lo que siento, cara tan bonita, cara tan bonita va a ser mi tormento. Novia mía, novia mía, cascabel de plata y oro, tienes que ser mi mujer. Novia mía, novia mía, novia mía, con tu cara le suceda lo que te voy a querer. Por llevarte, por llevarte, por llevarte a los altares, cantaré con alegría, que sin ti no quiero a nadie. Novia mía, novia mía, novia mía, novia mía.